Aproximadamente 7 de la noche del día de ayer, un atentado contra una discoteca que funcionaba en el segundo piso de una vivienda. Fue el peligro para una familia que se encontraba en una motocar quien circulaba por la avenida La Marina cerca al Sinestar. Asimismo, fue afectado dicho centro de distracción. Según el jefe de la división de criminalística, manifestó lo sucedido el día de ayer al costado del Sinestar. Estamos determinando ahorita los móviles del caso y la disposición de nuestro comando inmediato ha sido todas las unidades especializadas. Estamos abocadas a la búsqueda, todavía estamos en flagrancia. Estamos abocadas a la búsqueda de estos delincuentes que han perpetrado este hecho lamentable. Bueno, por la información de los testigos han sido dos que escaparon de una moto lineal inmediatamente. Se dirigieron con la zona del Pacífico hacia la zona de allá de Mafalda de Lama. Han logrado huir de la escena inmediatamente al momento de arrojar la granada. Según la versión de la supuesta vivienda, el propietario de la supuesta vivienda donde se habría dirigido este atentado, ellos indican que no tiene ningún tipo de amenaza, ni ha sido víctima de extorsión, ni nada. Pero bueno, ya hay un antecedente del año pasado donde también le arrojaron un petardo de inamita a esa discoteca. Informó Roxana Córdoba, TV Noticias Tumbes.